Música Antes de entrar a Salamanca ya había tocado muchas puertas y nada que me daban la oportunidad que hojas de vida por aquí y por aquí, entonces ya no le tenía fe a eso. Salamanca inició este camino de inclusión desde el año 2017 ya que Colombia se está repensando, está teniendo nuevas políticas por lo tanto Salamanca como empresa responsable no puede ser ajena a este tipo de realidad. Conseguir trabajo era difícil porque no tenía experiencia o porque venía allá de Tumaco que a veces pues porque uno viene de un pueblo o así no lo aceptan, que no son de aquí. Salamanca se adhirió a la ruta inclusiva porque nos permitió tener una información, unos métodos, una forma de cómo materializar esa idea en nuestra organización. No solo era tener un tema de filosofía en la política de inclusión, sino también se necesitaba una metodología, unas formas para que quedara como estable en la organización. Entonces ha sido importante todas esas capacitaciones que hemos recibido a través de CUSO, esas metodologías para que los líderes de nuestros servicios entiendan a las personas que ingresan a Salamanca, saber cómo les ayudan a desarrollar ese potencial, esas habilidades y puedan trabajar con nosotros. Tras recorrer esta ruta inclusiva, Salamanca ha tenido muchos cambios, uno de ellos en el tema de talento humano es contar con unas políticas de formación y de selección de personal. Todo el tema de estabilidad nos ha ayudado a que las personas se enamoren de la organización porque Salamanca les da la oportunidad de trabajar, de desarrollar, de poder sostener sus familias, de pertenecer a una sociedad nuevamente. Entonces son agradecidas y mantienen mucho tiempo con nosotros. Desde que yo entré a Salamanca, pues mi vida ha cambiado, me he sentido mucho mejor, pues ya sé que tengo un sueldo fijo porque soy una mujer independiente, aporto en mi casa. El reto del sector privado es precisamente ver a estas personas, no verlas como víctimas, sino como personas que tienen talentos, tienen habilidades, tienen potencial, tienen unas cualidades para desarrollar en nuestra organización y que contribuyen al crecimiento de las empresas. Salamanca. 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 Gracias por ver el video.